Propone el diputado local Carmelo Fernández multiplicar las remesas en el campo de Durango a través de FIRA, crear fideicomisos que incentiven la producción de alimentos. Se calcula que en el primer trimestre de este año 2023, el estado de Durango recibió 300 millones de dólares en remesas, dinero que los paisanos envían a sus familias. La propuesta del legislador es usar los fondos con los que cuenta fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para multiplicar ese dinero. Por cada peso que aporten los paisanos, convertirlo en 17 pesos para impulsar proyectos productivos. El mensaje de FIRA es, dice, a ver, si meten dólares a un fideicomiso privado, cada peso se los hacemos 17 pesos. Con las demás garantías que tiene FIRA, Fonaga, FEGA y alguna garantía, pues también el gobierno del estado. Yo creo que debe apoyar a los migrantes a través de la garantía que tienen ellos en Fogades. Aquí se podrían sumar todos. Todos, porque tú has andado, has caminado por los llanos, por el norte, por Vicente Guerrero, por nombre de Dios, y hay muchas remesas, entonces hay que aprovecharlas en créditos, crédito y seguro, y precio de garantía creo que es lo que necesita el campo.